que no permitía muy pocas cosas, no permitía con suerte subir un video y editar un poco de imágenes. Por lo tanto que en la medida la evolución de la tecnología y de las herramientas fue avanzando, vino el planteamiento como programa el que no podemos ir en contra de la naturaleza, es decir, que el mundo tiene mucho más posibilidad de los usuarios el que hacer uso de las herramientas disponibles más allá de estar potenciando o desarrollando nuestra propia herramienta. Pero desde el año 2004, desde las bibliotecas públicas, se inicia el apoyo a las comunidades, a los usuarios de las bibliotecas en la generación de contenidos digitales, específicamente de sitios web. Este es un contenido de la biblioteca que era un foto antiguo de Ollagüe, que fue un rescate patrimonial que se hizo y fue difundido a través de esta herramienta Nosotros en Internet. En el año 2006, el programa Vino Redes, a través de la generación de contenidos locales, recibe el premio Nobel de Internet por la generación de contenidos. Este fue el primer premio que recibimos en esta categoría y que daba gran valor y también un gran espaldarazo al trabajo que habían realizado las comunidades. Porque si bien la herramienta era carente, a lo mejor, de mucha profundidad tecnológica, lo que estaba quedando ahí, o lo que estaba quedando para el mundo, era un gran valor. Que era el rescate de la identidad cultural. Ustedes algunos no tienen ni idea de qué es contenidos locales, algunos sí ya lo saben. Los expositores que estuvieron ayer ya conocieron la biogera y supieron que era un contenido local, que es el rescate patrimonial. Por lo tanto, para nosotros como programa tratamos de definir y moldar una definición que fuera flexible, pero que se haga cargo un poco del contexto en el cual queremos abordar el trabajo con las bibliotecas. Para nosotros un contenido local son todas aquellas prácticas y expresiones que difunden la identidad sociocultural de una comunidad local chilena a través de Internet. Chile está lleno de oficio, Chile está lleno de una riqueza y diversidad cultural. Sin embargo, si las personas, principalmente nosotros, nuestro foco de trabajo ha estado de los usuarios, no son capaces de relevarla ni mostrarla, muy pocos van a conocer realmente quién es Chile. Aquí vemos como distintas manifestaciones, como bailes chinos, como el tronco, un artesano de cochayullo y un artesano y un pescador son parte de esta comunidad, el cual van enriqueciendo la generación de contenidos. En la comunidad han habido, tal como les he señalado, hay una gran diversidad de temáticas en las cuales los usuarios han participado y creado contenido. Particularmente, este es un sitio que es donde un usuario de Ollagüe, en el Anticlano de Chile, generó sobre medicina anticlánica. En el sitio, uno puede no solamente conocer qué es lo que ya hace y qué significa cada hierba medicinal, sino también conocer qué es lo que ya hace y qué es lo que ya hace y qué es lo que ya hace.